Música Varios alumnos afirman que la nueva modalidad de tomar clases por línea a causa de la pandemia no resulta fácil, pues no entienden en muchas ocasiones los trabajos o ejercicios que los profesores les indican realizar. Por otra parte, uno de los grandes problemas es la conectividad, ya que muchos alumnos no cuentan con herramientas computadoras o por lo menos un teléfono inteligente. Realmente no hay mucho profesionalismo en cuanto con los maestros para con nosotros, es decir, los maestros son muy dejados en cuanto a los trabajos, solo mandan la actividad, les dicen tarea, entonces yo creo que una tarea es para reforzarlo ya aprendido. Ok, entonces sí está bien, entiendo la parte inquietaria es autodidacta, pero también estaría mejor que hubiese un poco más de apoyo con los maestros para con nosotros. Atención y sean más explícitos en cuanto a sus actividades, ya que esto afecta en calificaciones. No nos hacen videoconferencias, solo buscan los maestros algún material como videos de YouTube o algo por el estilo. Bueno, generalmente, bueno, en lo particular trabajamos en una plataforma que se llama Constrúyete, la cual explica temas, cosa que no todos logramos comprender, ¿sí? Es decir, no todos aprendemos de la misma forma, a unos nos cuesta más que a otros. Realmente yo puedo decir que no he obtenido los aprendizajes que obtenía yo en una clase. Pues nos han hecho videollamadas, estudiamos a través de videos, nos mandan los trabajos por WhatsApp. Pues a la vez sí y a la vez no. ¿Por qué? Porque no más de repente lo explican en rápido y a veces no entiendo. Nos capacitaron por medio de la CEP. La CEP mandó cursos y nos mandó un correo personal en donde nosotros descargamos la aplicación de Classroom. Y pues ahí estuvieron mandando las actividades. Pero, bueno, antes de que pasara esto, cuando nos dieron el aviso de que teníamos que suspender las clases, nuestra coordinadora nos pidió actividades de dos semanas. Y esas actividades se subieron a un blog que realizó la maestra y ahí los niños descargaron sus actividades. Y así estuvimos trabajando después de vacaciones con el blog. Y también se realizaron videoconferencias por medio de la aplicación Zoom. Ahí nosotros buscamos la manera de contactar a los alumnos por medio de... Bueno, en mi caso lo hice por medio de Facebook y WhatsApp. Y pues sí, me funcionó muy bien esta aplicación en Zoom, Facebook. Algunos niños sí, pero hay excepciones porque muchos niños no tienen el acceso a Internet. Entonces no los contactamos. Pero muchos niños que se contactaron y estuvieron entregando las calificaciones, las calificaciones, perdón, las actividades, pues las realizaban bien. Y a nosotros les mandábamos correcciones, nos preguntaban por dudas. Y a nosotros se los resolvíamos por medio de Internet. Gracias.